Música Hoy en día, hoy es 18 de mayo y se conmemora el Día Mundial de los Museos a nivel mundial. Es un evento mundial, entonces el Museo de la Cuela Práctica de Medicina quiere participar de este evento a nivel mundial y hemos querido homenajear en este día a los médicos que han fallecido ejerciendo su profesión batallando durante esta pandemia. La verdad que es un gusto venir a este lugar, es la casa de uno, uno se siente muy cómodo, ver caras amigas, la verdad que es muy gratificante y uno se siente muy cómodo. Sin lugar a dudas, esta pandemia nos puso en una incertidumbre a todos como sociedad, una incertidumbre de luchar ante un enemigo desconocido que es este virus que hoy aqueja a todo el mundo. Y la verdad que también nos interpela como sociedad, más que nunca felicitarlos por esta acción, al Dr. Ponce, a Marcela, a todos los empleados de la escuela práctica que siempre están tan predispuestos en hacer un homenaje a todos nuestros profesionales que han dejado la vida luchando contra este virus y en esta batalla. Sin lugar a dudas, el éxito o el fracaso que tengamos al final de esta pandemia depende únicamente de nosotros, de nosotros como ciudadanos, de nosotros de cómo nos comportemos ante la sociedad. Y así que es una responsabilidad muy grande para nosotros y para toda la comunidad la cual tenemos. Pero también nos dejan estos desafíos, nos dejan muchas enseñanzas, muchas enseñanzas y es muy gratificante ver cómo nosotros pudimos en tan poco tiempo, pudimos adecuar todos nuestros planes de estudios, nuestra currícula a la virtualidad. Y pudimos responder a nuestros estudiantes para que nuestros estudiantes cursen sus materias y puedan avanzar en su año académico. Y ahí apelamos a la creatividad, al compromiso, al trabajo de nuestros docentes y de nuestros empleados. Así que la verdad que eternamente agradecidos con todo su trabajo, los no docentes, con los docentes, con nuestros estudiantes que también han puesto mucho de sí en esto. Que sin lugar a dudas, si no hubiéramos trabajado en conjunto, no hubiera podido ser posible esto. Así que agradecerles este homenaje a nuestros colegas, a todos los profesionales que han perdido la vida. Y agradecerles la invitación, vuelvo a repetir, uno se siente muy cómodo, a gusto y es muy gratificante venir a la casa de uno y ver caras amigas y conocidas. Así que muchísimas gracias.